Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Pero que vida mía son mis deseos Pero que vida mía son mis deseos ¿Cuánto te recuerdo? Porque el tiempo no va a operar El salón Hace ocho días Hace ocho días Mientras con y nada podrán calmar mi sufrimiento Mientras con y nada podrán calmar mi sufrimiento Siente con mi alma que no contento Cuando te recuerdo tu lugar Porque el tiempo no va a operar Cuando te recuerdo tu lugar Porque el tiempo no va a operar ¡Vuelve la Cumbia! ¡Sabe así mamacita! ¡Vuelve la Cumbia! ¡Vuelve la Cumbia! ¡Vuelve la Cumbia! Mientras colinaba poder calmar mi sufrimiento Siempre colinaba poder calmar mi sufrimiento Siempre con mi alma, siempre contento Siempre con mi alma, siempre contento Cuando te recuerdo el toro más, porque al tiempo no va a perder Cuando te recuerdo el toro más, porque al tiempo no va a perder ¡Suscríbete!